Todo el día con el vaporizador Padepado en un platillo volador Seguro hay verga, vergas, pero ninguno mejor Llevo un beca, ranto, ranto, mija, soy un dictador Todo el día con el vaporizador Trepado en un platillo volador Seguro hay otros vergas, pero ninguno mejor Llevo décadas mandando, mija, soy un dictador Sogma, sogma, vi con amor, bitch Siento en vista por bitch, no me llamo Ricardo Pero me estoy haciendo rich Más a gusto los guarde Que mande un par de plombs compadres De viaje sin equipaje El que contempla se convierte en saje, saje Camino por el parque, getting down Platicando con mi perro como Charlie Brown Préndete en la yesca, quien puse la fiesta Pónchate otro gallo y nadie se molesta Bienvenido a chante, sé que apuesta a hierba Nota premio fresca, mi gente está content Puro verde radioactivo, desde que hasta te marea Si no es tero es principiante, te aseguro que no quiero Gallo, 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 fino, caro y mi culo es de pelea Pa' las tres, nadie sale y me sigo volando a la derecha Ahí dentro, frasco, frasco, está la nueva cosecha Se me apagó la bacha, necesito la mecha Guachame volando por el aire como flecha Subo como el humo, dentro de tu peces Estar tranquilidad Que bien combina con rap Y un cafecito para acompañar Poti potita es la mejor de la ciudad Enarmada y holy cream, pura flor de calidad Que bien combina con rap Y un cafecito para acompañar Esta motita es la mejor de la ciudad Enarmada y holy cream, pura flor de calidad Porque nadie fuma como estos locos Tu gorro no toco porque come coco El mío trae choco, así me coloco Tu mente roto, roto y me rolo Otro lo fumo en corto No dio, no de humo al cuarto En las nubes siempre me tardo Al dealer siempre le marco Ahora es que ahora solo fumo Ya no la reparto Desde Nueva York Me mandan las pink and rock Roll un blunt Pásalo mami que es hit and run Machín de tos Danki, dranki, resiste tos Si no sale el humo Tengo un run, un refill al bondio Tu no tienes que hacer nada Tapa está apagada En la charola separada Ya está grandeada O cano, canas de las doradas Y es vainas, es vainas prerroladas De las más raras Saqué la máscara de gas Solo pa' calarla Me preguntes de cuál es Me olvidé del alias Tranquila mama Tú dale calma Que acabaremos en mi cama Fumando la marina Mami no me gustan los brownies Trenco como como Bob Dolly Corriendo de la poli Me atrapan los arreglamos armoni Quemando en un carrito bien oldie Lo prendo en la office Que se jodan los coches Sigo tocando con los homies Andamos bien solos Como Snoop doki doki Me forjo, me prendo otro John Fuma como en la trampa Por no me escucha Relájate, deja tu más lluvia Y dame otra vez Porque a ti no nos duda Te sienta tambilando Ponte lo que tú no dudas